bienvenidos a mi canal limpia y crea con dosis hola hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal limpia y crea con dosis en esta ocasión vamos a decorar el área del café en mi cocina quiero decir que yo no tengo área del café solamente yo lo preparo aquí pero me animé a hacer un área del café porque lo vi innecesario estamos en tiempo de otoño y así que le voy a dar esos toquecitos de otoño como las calabacitas alguno que otro detallito y por supuesto lo que me caracteriza es hacerlo con reciclaje amigos y a mí me gusta hacer con las manos si es posible no todo lo que se pueda con las manos claro que compro una que otra cosita pero más aún las cosas con reciclaje o con cosas que mi esposo hace no bueno amigos te muestro cómo está mi área del café amigos empezamos por ahí arriba ese es un corazón de papel es en sí un origami de papel ahí está lo ves bien es un corazón tiene varios dobleces amigos y esto amigos yo lo hice está hecho de plastoformo y papel bono si no teniendo mí me está bien miedito y aquí está el papel bono lo hice de dos hojas de papel bono amigos y esta es una madera amigos en forma de calabaza mira es una madera mira qué lindas cosas se pueden hacer es una madera pintada seguimos bajando y están esos vasitos yo los puse ahí este es un plástico amigos un plástico blanco mi azucarera el café la cafetera y por supuesto no puede faltar el reciclaje mira esta es una es un regalo de papel amigos sí mire qué linda está en mi canal ahí disculparán a mi perrita porque yo siempre ando con ella y bueno está la esta es una decoración que yo usé en mi anterior vídeo son centros de mesa ahí está bien bonito ahí está otro regalito este es otro centro de mesa que lo puse ahí encima el refrigerador ahí lo puse una flor unas dositas más vasitos un búho florero amigos bueno si quieres saber cómo lo hice quédate hasta el final del vídeo bueno amigos vamos a empezar decorando el área del café con cosas recicladas no lo primero que vamos a hacer es esto es un plástico 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 es de madera pintada miren, esto lo voy a poner aquí esto amigos es un plastoformo es un plastoformo que yo lo corté de arriba y de abajo porque el plastoformo era redondo y después tomé dos hojas de papel bomb color naranja y lo di la forma ¿no? lo di la forma ya que el plastoformo estaba cortado de arriba y de abajo ya tenía la forma de la calabaza y lo único que hice fue forrar forrar y le di estos pliegues mientras lo forraba ¿no? es bien sencillo de hacer y esta hojita miren, esta es una ramita que me encontré por ahí afuera y simplemente lo puse ahí miren ahí están los doblezas es una una calabaza hecha con las manos ¿no? yo lo pongo aquí y este adornito amigos miren que bonito lo voy a poner bueno vamos ahora con las tacitas de acá aquí le voy a poner tacitas yo tengo de estas amigos estas tacitas la voy a estar adornando así porque quiero que tenga el mismo color así amigos no voy a montonar para mí está bien así dos después amigos yo tenía una bandeja blanca la voy a poner aquí y como no puede faltar el café amigos yo no tengo la gran cantidad del café del mundo como en otros videos yo solo tengo lo necesario yo uso a veces esta marca Nescafé a veces Copacabana y solo tengo esta y la voy a poner acá ahí la voy a poner ahí se ve bien amigos aquí tengo una cafetera amigos pequeñita miren esta pequeñita pero igual sirve de adorno porque yo ya no la uso como el café es instantáneo lo pongo directo a la taza azúcar café y el agua de la cadera pero está bien de adorno amiguitos está bien miren que bonito no puede faltar el azúcar amigos miren aquí está el azúcar ahí está mira amigos como este video es decorando el área de otoño con reciclaje yo hice estas cajitas amigos están hechas con papel está en mi canal estas cajitas es fácil de hacer si lo sigues paso a paso mira que hermoso que precioso parece una caja de anillo no para llegar a la gran obvia o así anillos yo lo hice y me gustó mucho lo voy a poner sobre este platito y lo voy a poner ahí aquí tengo otro de este color bien bonito miren que bonito es fácil de hacer amigos solamente es que te toma bien pinto claro que no te va a tomar una hora no si lo haces paso a paso a ver a mí cuánto me tomó creo que unos 10 minutos en hacer amigos esta cajita lo voy a poner aquí aquí tenemos amigos aquí tenemos el centro de mesa que yo hice en mi anterior video mira esto es madera amigos madera y aquí está una calabacita y estas son flores bien bonito y una máscara de calabaza la voy a poner aquí así amigos voy a poner algo que yo tenía hace mucho tiempo y no sabía qué hacer con él es esto esto este armazón se podría decir lo puse una flor este está tejido a gruche amigos miren y estas dos tazas ahí la voy a poner vale y miren amigos no podía faltar el desciclaje como siempre eso me caracteriza a mí hace las cosas con desciclaje si se puede hacer con las manos bueno yo aprovecho y lo hago mire este buhito que precioso esto es una toalla de 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 ducharse esta fue vieja y yo le di una segunda vida amigos miren esta vieja y esto es juami juami este es juami y estas son flores lo vamos a poner ahí miren que bonita nos está mirando y amigos por este lado amigos por este lado vemos vemos el adorno el centro de mesa que yo hice en mi anterior video miren que bonito amigos miren esto es cartón es una caja de galleta y plazoformo tiene adentro y miren que lindo no me dirás que no es precioso lo voy a poner aquí dime amigos acaso no se ve precioso para mi está precioso está hermoso y hecho a base de madera hecho a base de plazoformo con papel bon hecho a base de plazoformo papel precioso está precioso para mi amigos si tu tienes la oportunidad de hacer esto con tus manos hazlo amigos hazlo que se ve bonito amigos miren hecho con tus propias manos esa es una florzita hecho a brochero miren esto amigos este es mi azucarero mi café para hacer el área del café no tienes que tener los kilos y kilos de café amigos ahí está solo tengo yo el café un frasquito el adorno del café que yo tenía hace mucho tiempo usaba cuando no había café instantáneo miren mi azucarero mis vasitos por supuesto la búa que siempre el búho que siempre me acompaña a todo lado esto amigos que precioso centro de mesa y este es maderita amigos que lindo miren nuestros regalitos ahí está otro regalito y mi centro de mesa que yo hice esta en mi anterior video amigos a mi me encantó como quedó el resultado miren está precioso para mi está miren está precioso bueno amigos llegamos al final de este video si es que te gustó amigos regálame un like por favor porque yo quiero tener muchos likes amigos para que youtube recomiende mis videos y así a llegar a más gente gracias por tu atención y será hasta otra oportunidad adiós los quiero adiós